Un nuevo amanecer hermanos Un nuevo amanecer hermanos De pie y de contra al viento estamos Nobleza y honra mexicanos Hijos de una misma madre Bien vestida en tres colores Tierra buena que revive con los más altos honores Nuestro enemigo la pobreza Hay que acabarla con destreza La solidaridad es nuestra Con desarrollo se demuestra Gobierno y pueblo hacen la fuerza El campesino y la gran empresa Unidos por naturaleza Que viva México y florezca Solidaridad Venceremos 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 Desde hoy en adelante Venceremos Como eterno Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así la nación Solidaridad Estaremos Estaremos Desde el niño hasta el anciano En ti queremos Queremos Tu matrino mensajero En tiempos malos Somos muy buenos Somos águilas en vuelo En tiempos malos Al ámparo de nuestra bandera No es difícil la manera De construir entre nosotros toda una nueva era El verde será la esperanza, el blanco la limpia confianza El rojo la sangre que alza Recuerdo de aquellos tiempos cuando la plata era un peso Después la lucha contra aquellos que dudaron de lo nuestro Siempre anfitriones de cualquier otro país Con alegría recibimos porque así es Nuestra raíz Solidaridad Venceremos Desde hoy en adelante llevaremos Jueviendo Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así una gran nación Solidaridad Estaremos En el niño hasta el anciano En ti creemos Y creemos Un latino mensajero En tiempos malos Somos muy buenos Somos águilas de vuelo Nuevo amanecer hermanos En nuevo día despertamos De pie y de contra el viento estamos Nobleza y honra mexicanos Hijo de una misma madre Hijo de una misma madre Bien vestida en tres colores Tierra buena que revive Con los más altos soñores Nuestro enemigo Nuestro enemigo La pobreza Hay que acabarla con destreza La solidaridad La solidaridad es nuestra Con desarrollo se demuestra Gobierno y pueblo Hacen la fuerza El campesino y la gran empresa Unidos por naturaleza Que viva México Y florezca Solidaridad Venceremos Desde hoy en adelante En la región Un ejército Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así una granación Solidaridad Solidaridad Desde el niño hasta el anciano En ti Queremos Queremos Tu matrino mensajero En ciertos manos Somos muy buenos Somos águilas del pueblo Al ámbaro de nuestra bandera No es difícil La manera De construir entre nosotros Toda una nueva era El verde será la esperanza El blanco la limpia confianza El rojo la sangre que alza Recuerdos de aquellos tiempos Cuando la plata era un peso Después la lucha contra aquellos Que dudaron de lo nuestro Siempre ambiciones de cualquier otro país Con alegría recibimos Porque así es Nuestra raíz Solidaridad Venceremos Desde hoy en adelante Levarremos Durante el pueblo Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así una granación Solidaridad Estaremos Estaremos Desde el niño Hasta el anciano En ti Creemos Creemos Tu matrino mensajero En ciertos manos Somos águilas del pueblo Chicos omi Sejan De po' Teo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video